Muy orgullosos por su logro, Ticatani Market, ubicado en la cuadra 4 de la avenida Alfredo Binavides, dejó de emitir una tonelada de dióxido de carbono a la atmósfera gracias al uso de paneles solares. Este tipo de energía nos permite reducir esa huella de carbono. Entonces es como si hubiéramos plantado 14 árboles y ya maduros, esos árboles en un año absorben esa cantidad de CO2 del ambiente. Funcionarios de la Municipalidad de Miraflores felicitaron el compromiso ambiental, les resaltaron la importancia de la utilización de paneles solares e invitaron a otros negocios a aplicar esta buena práctica. Cabe resaltar que Ticatani Market es aliado de la campaña municipal Desplastifica Miraflores por la reducción del tecnopor y plástico de un solo uso. Miraflores cuida el medio ambiente.